fernando colunga puede que hoy tenga más de 57 años y que su apariencia no sea como unos 20 años atrás pero lo que no le pueden quitar a colunga es el reconocimiento de galán a nivel mundial tanto que le ha dado que incluso un grupo de música metálica serbia colocó a su banda con su mismo nombre fernando colunga ultimate experience la máxima experiencia y lo hicieron porque literal se veían las novelas donde actuaba colunga así que reconocer a uno de los galanes de telenovelas que mejor se conserva y que más reconocimiento le ha dado a latinoamérica es fernando desde los 90 ha venido cultivando ese gran cariño de sus fanáticos hacia él protagonizando grandes éxitos de las décadas como mariela del barrio y ahora sabe muy fuerte no era fácil pero él lo hizo ver así desde entonces ha cultivado un sinfín de pasiones y despertado la empatía con miles o quizá millones y aunque ha sido un actor muy reservado con su vida privada eso no ha impedido que los fanáticos hayan sido testigos de su evolución con el pasar de los tiempos y es que papel por papel que le pongan nunca decepciona a sus fanáticos ya sea como pirata como lo hizo en la telenovela pasión junto a susana gonzález o en su versión más vaquera cuando conquistó el corazón de lucero en aquel clásico soy tu dueño y con los años se ha mantenido cosa rara en el medio sería en 1990 cuando tenía 24 años cuando decidió ingresar al centro de atención artística de televisa o sea el sea del que han salido algunas de las más grandes estrellas del mundo del espectáculo casi enseguida le llegó su primera oportunidad cuando tenía sólo 24 años y fue en el 90 exacticos así que no hay figura más noventera que colunga por aquel entonces tenía el cabello color claro algo acastañado y muchos dirán que ahora con los años ha mejorado pero realmente para compararlo antes y después a mediados de los 90 fernando lucía una musculatura anatómica cuando tendría su primera gran oportunidad en la telenovela maría la del barrio junto a una joven citisima talía seguro que tú también fuiste uno de los que se vio la novela de eso no queda duda en 2002 tras 12 años de carrera artística protagonizaba la telenovela abrázame muy fuerte junto a la serie arámbula una pareja que transmitía mucha química en pantalla pero que en la vida real nunca llegaron a tener ningún romance en 2006 hacía parte del elenco de la novela alborada y así lucía una vez más demostrando que el paso del tiempo no la hacían media y es que literal en los últimos 15 años por ejemplo desde el año 2008 no ha cambiado mucho recuerdan cuando hizo la telenovela mañana es para siempre en aquel año la única diferencia era que su cabello era totalmente negro color negro a sabache no tan castaño claro como antes de su vida privada por ejemplo la amorosa que es la que más atrae a las personas no se sabe mucho mejor dicho absolutamente nada el único amor que tiene conocido es su pasión por su familia y también por sus motocicletas en su versión pirata el actor levantaba suspiros y cuando tenía un saco y una corbata causaba furor mimetizándose con el color de su piel color bronceada y en 2023 con la telenovela el conde amor y honor hace gala a ese tipo siempre galante al estilo de jorge rivero caballeroso y con una vida privada demasiado pero demasiado secreta sin embargo en 2020 se sabe que sufrió un duro golpe cuando perecía su padre víctima de un cáncer de colon acerca de don fernando sólo se sabía que era ingeniero y que seguía felizmente casado con margarita olivares la madre del galán en aquel momento al parecer don colunga estaba lejos de su esposa margarita y de su hijo fernando el hecho fue que debido a aquellas estrictas restricciones en aquel momento no pudieron viajar de miami hasta méxico para despedirse fernando era único hijo y la relación que siempre tuvieron fue excelente y de mucho amor y es que a pesar de las distancias por ejemplo fernando vive en miami continuaron siendo una familia muy muy unida y solidaria se sabe que desde pequeño el galán siempre quiso ser como su padre ingeniero civil y estudiaría en la universidad de ella carrera sin embargo al final optaría por el mundo del espectáculo y precisamente esa misma carrera que lo ha llevado a nivel mundial a ser reconocido le ha otorgado el nombre a una banda de metal rock aunque él sigue haciendo noticia a sus casi hoy 60 años pues tiene 57 y que aunque se le haya relacionado con algunas famosas como talía o blanca soto así que si quieres saber un poco más te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 de mi vídeo es tu mejor opción y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas eso es que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas entre sus papeles más conocidos está el de jose armando peña real en esmeralda adrián rosales en marimar chico en maría mercedes jolui fernando de la vega montenegro en maría la del barrio o como el adió en pasión y poder del 2016 así que fernando colungo olivares el nacido en la ciudad de méxico un 3 de marzo del 66 hijo de un ingeniero el viejo fernando colunga que en paz descanse y margarita olivares desde pequeño vivió ilusionado con el mundo de la actuación aunque siempre también quiso imitar a su padre decidió un día estudiar también ingeniería civil y en aquellos años terminaría trabajando en una ferretería que tenía su padre trabajo también en un concesionario de autos a los 21 a los 22 trabajaba como administrador de empresas en una discoteca pero siempre mantenía la intención y el sueño de ser actor en algún momento de su vida sería finalizando los años 80 cuando tendría su primera oportunidad pero ni siquiera estaba por allí ser con protagónico sería como doble doble de eduardo yañez en la telenovela dulce desafío mayormente en escenas de motocicleta ya que era su gran pasión y siguen siendo hoy en día las motocicletas a partir de aquel trabajo como doble decidió continuar en la actuación y se matriculó en el centro de educación artística sea de televisa en 1990 tenía 24 años y así comenzaría en sus inicios su rostro sería popular en muchos hogares gracias a tener un papel en la versión mexicana del conocido programa infantil plaza sésamo también apareció en programas como la telaraña o la hora marcada también lograría otro papel en cenizas y diamantes pero sería en maría mercedes donde alcanzaría más fama se hizo amiguísimo de carla estrada y ésta le ofrece un papel estelar en la telenovela más allá del puente con maría sortes en 1993 en el 94 apareció su gran oportunidad un papel en la aclamada novela marimar si marimar allí actuó como adrián rosales y ese mismo año actuó en la película bésame en la boca con paulina rubio hoy en día casi desconocida película o in recordable así que para 1995 y con unos 28 años aproximadamente aparecía en alondra interpretando al teniente raúl gutiérrez un personaje que destapó suspiros y que lo probó para ver su versatilidad en los papeles y lo logró tanto que le darían su primer protagónico y sería al lado de nada más y nada menos que talía en la telenovela maría la del barrio si maría la del barrio el clásico donde dio vida a luis fernando de la vega en 1997 protagonizó esmeralda junto a leticia calderón en el 98 actuaba en la usurpadora como protagonista junto a gabriel spani en el 99 lo vimos en la novela nunca te olvidaré al lado de gonzález además en los 2000 participó en cuentos de navidad y protagonizó la famosa telenovela abrázame muy fuerte clásico donde él era carlos manuel rivero poco a poco se iba ganando el cariño del público a comienzos de los años 2000 luego vendrían amor real alborada pasión mañana es para siempre en 2008 soy tu dueña de 2010 porque el amor manda es su vida privada la que más apetece al público muchos han cuestionado sus intereses amorosos pero sorprende que no han sido muchos los rumores en torno a sus amoríos así que si bien fernando colombia nunca se ha casado ni comprometido con nadie el actor ha sido uno de los más deseados dentro y fuera de la pantalla la última novia que se le conoció fue blanca soto ambos se conocieron al protagonizar una famosa novela blanca soto y fernando se conocerían en la novela porque el amor manda incluso serían cantados besándose incluso se llegó a decir que vivían juntos en miami pero nada más alejado de la realidad aunque si es cierto que vive en miami fernando no hay pruebas que demuestren que vive con ella con blanca soto a la serie arámbula la ex de luis miguel después de protagonizar abrázame muy fuerte supuestamente comenzaron una relación algunos programas de televisión afirmaron que la actriz lo había confirmado pero colunga lo negó en un comunicado que eran pareja también se dice que la hermosa actriz aracel y arámbula lo dejó por luis miguel pero personalmente no no creo gabi spánik la de la usurpadora sería otra con la cual se les relacionó o al menos en la pantalla y es que literal no se sabe si los romances son simplemente en los de grabaciones y continúan afuera o simplemente quedan allí lo mismo pasaría con silvia navarro con quien también protagonizó un romance en la telenovela mañana es para siempre también se le relacionó con adela noriega ambas estrellas protagonizaron la novela amor real se dice entonces que el actor no soporta a la bella actriz debido a su impuntualidad ya que fernando colunga es sumamente profesional y llega antes a sus llamados susana gonzález se suma mientras firmamos la novela pasión la actriz rompió su compromiso con eduardo santamarina pero colunga no fue el motivo de la ruptura pero todo el mundo apuntó en ese momento a que era colunga el motivo y el idílico el romance con talía el sueño de muchos como si fuera la reina de corazones el sueño de todos propiedad de nadie así cantaba alejandra guzmán en la telenovela maría la del barrio como la mismísima atalia diría fue como un amor de novela como comenzó terminó quedábamos con esa amistad con ese cariño que se queda para siempre con totalía sin dar más detalles queriendo decir de que ella se enamoró del galán pero todo quedó allí en la novela luego se sumó lucerito sería mientras protagonizaban la novela alborada donde los dos protagonizaron un romance con la perecida también actriz edith gonzález se le relacionó un romance también en el 99 en la telenovela nunca te olvidaré allí la protagonizaron y ahí se conocieron lo único real es que se sabe que la vida amorosa de fernando colunga es bien hermética hasta la fecha no se ha casado porque para él lo más importante es el compromiso con su pareja sin importar el matrimonio y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas